Infinite Tarot 888, baby, este mensaje es general para todos los signos, colectivo, qué es lo que está pasando para el colectivo en enero, vamos a ver, muy interesante, ¿verdad? Que están empezando el año, pero Machine, a ver, mira, estás, por muchos de ustedes están batallando con un conflicto y tal vez este conflicto tiene que ver con familia y en el pasado traiciones, estoy viviendo traiciones, pero tú colectivo, el que está escuchando este mensaje, tú estás poniendo esto atrás, estás cerrando un ciclo porque te tenía mucho, estas traiciones te causaron mucho dolor y aceptaste estas traiciones, tal vez eran traiciones de familia, lo que estoy escuchando de mis guías, a ver, qué va a pasar con el colectivo, ya brincaron una cartera, tú decidiste irte de todos estos problemas y te fuiste en tu camino espiritual, es lo que estoy oyendo, siguiendo la guía y ves cómo vas solo, aunque vayas solo, tienes una guía aquí, tal vez tienes una mascota que, que te llevates tú y dejates todo atrás en el pasado, dejates todo este conflicto, todas estas traiciones, todo este conflicto y lo dejates ir con amor y la tiene una rosa y ahí vas en tu camino espiritual y vas con mucho amor o te espera mucho amor, mira, abajo de las cartas, este es el ocho de, el siete de Pentacles, y guacha, cómo estás de alegre, hombre o mujer, terror no tiene gender, eh, pero mira cómo vas, qué alegre vas, donde quiera que vayas, estoy, estoy escuchando de, de mis guías, que donde quiera que vas, tienes una energía mágica, que todo lo que tocas, conviertes en oro y por qué, porque tu energía es de amor, tal vez estás lidiando con alguien de Pisces, Cáncer o Scorpio, porque aquí, esta carta es de Scorpio, pero mira, vas en tu camino espiritual y tú retirándote de tu, de, de todos estos conflictos, traiciones o familiares o tal vez un ex, esposa, esposo, se les vino la torre, porque eras tú el que cargabas la energía de bendiciones y ahora se quedan atrás pensando en ti, mujer o hombre, esposa o novia o o lover, como dicen, amante, mira, están pensando, tienen todos enfrente, tienen muchas opciones, otras opciones, pero nomás piensan en ti y ese es el karma que, que tienen, porque ahora tú estás, estás retirado, pero con amor, de distancia, estás en tu energía de, de rey de, de copas, otro cáncer, mucha agua que estamos mirando y te miran ahora de lejos, te están inspiando y te miran lo fuerte que eres y te están mirando y te están mirando de lejos, fíjate, te están mirando de lejos y tú te estás yendo, estás siguiendo tu camino espiritual, mira, durante mucho tiempo te tenían en una energía o tú te pusiste en una energía de, de analizar las situaciones, pero muchas, muchos de, de tus traicioneros, sean familiares o equis, porque estoy viendo familiares que te tenían aquí, como que te querían tener amarrado para, o detenido, donde no avanzaras, pero en ese tiempo que estabas tú, estabas analizando, estabas confiando en, en tu, en tus guías, estabas conociendo tus guías y aunque estabas colgado, fíjate, cómo estabas jugando, en realidad, si lo volteas al revés, son como árbolos, haz de cuenta que estabas así y, 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 y te estabas encontrando tú mismo, ves, estabas tocando tus emociones y, y estabas usando la lógica también, allí te enseñaste a usar esas dos, es lo que estoy viendo, y tal vez en la torre ese viene porque tú estabas confundido con amor, tal vez Dios, el universe, te había puesto a una persona en tu camino, y por muchos están esperando este amor que venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo estás esperando, mira, estás en una energía que estás tú con paciencias esperando un amor que va a entrar a tu vida y tienes mucho tiempo esperando, pero tal vez es esa persona que te dejó, que te traicionó, si era una esposa, un ex, pensó que podía hacer las cosas sin ti, es lo que estoy escuchando, sin ti, es lo que están diciendo, pero como tú eres una energía, haz de cuenta, tienes un poder, una bendición sobre tu vida, al que esté escuchando este video, que todo haces con amor, y eso es lo que te envidian, esas personas que te traicionaron un ex, una familia, un hermano, hermana, lo que sea, un amigo, tal vez tenías una empresa con una pareja y te traicionó, te divorció y te quitó todo, esa persona ahorita no puede con todos los problemas, porque tú no estás para resolverlos, y te está mirando, no te puede mirar más bien, no te puede mirar a la cara, porque donde quiera que vayas, ves cómo está el lobo, el lobo siempre anda solo, el coyote lobo, como long wolf dicen, y el venado, mira, tienes una conexión con el divino tan poderoso, como dije hace, hace rato, todo lo que tocas, se convierte en oro, y ahora te están espiando, y aunque no quieran ver, el karma de ellos, es mirarte e ir para adelante, en una energía poderosa, abundante, estoy oyendo, y ahora quieres venir con una comunicación, ay, ahora sí te quiero, perdóname, que, ay, que, que voy a luchar por ti, ahora sí quieres luchar por ti, pero eso va a ser tu decisión, si lo vas, o la vas a aceptar, o los vas a aceptar, pon eso en los comentarios, y dime, dinos a todos, si vas a aceptar, o vas a querer algo nuevo, porque tú estás en la energía, ira, bien balanceada, y lo que mis guías me están diciendo es que te están poniendo un camino, o una persona que está al mismo nivel y de vibración que tú, y es por eso que ahora tu pasado quiere comunicación, quiere comunicación, y viene rápido esa comunicación, de repente cuando te miren con esa persona, o ese nuevo trabajo, te van a que, te van a pedir perdón o algo, porque así está ahorita, y ya lo miramos, ira, con todo, todo, como no te tiene ahí, no te tiene, tú, no estás ahí para resolverle los problemas, así está, ira, con la esperanza, de que vuelvas, pero tú, yo mirando esta carta, mi intuición me dice que tú estás mirando para atrás, pero en realidad miras para atrás todo el desmadre que, que ya, que está pasando, y tú estás esperando la guía de Dios, y tus ancestros están todos aquí atrás, tu guía espiritual, te están protegiendo a que no vuelvas para atrás, porque tú estás ya en una energía muy elevada, y viene un verdadero, un verdadero amor para ti, es lo que estoy escuchando, tal vez tienes un gato así gordito, que ronca, un perrito, pero ahí viene tu amor de tu vida, ira, ira, y atrás de eso es, un balance, una casa, un, un matrimonio, nuevo matrimonio, estoy escuchando para otros, para muchos, ira, y viene mucha abundancia, esta, esta unión que viene, puede ser con alguien de tierra, porque atrás está el rey de tierra, ira, viene mucha abundancia en tu vida, mucha, muchas, cómo se dice, celebración, tus ancestros, tus ángeles, están celebrando por ti ahorita, todavía esto tal vez no ha pasado, pero viene una unión, ira, que va a ser muy abundante en todas las áreas de tu vida, guau, van a estar celebrando, ira, ¿por qué? Porque hubo una injusticia en el pasado con esa persona, esa pareja, familias, pero estoy escuchando con pareja, que fue injusto, pero lloro a Dios, te va a estar bendiciendo, y se van a valenciar, y se va a poner pesado de tu lado, de abundancia, porque vas a, ira, estoy escuchando la canción de Vicente Fernández, de Fernández, que sigue siendo el rey, estás divino, estás protegido, ira, tus ancestros, si no estás, este, estudiando para entender o conocer tus ancestros, te está pidiendo, mis guías, que lo hagas, medita, ira, Dios está contigo, el universo, y estas personas te están mirando brillar, haz de cuenta ir a de lejos, creen que te van a robar, pero cuando ellos quieran robarte a ti, haz de cuenta que están robando a Dios, al, al universe, y no te tienes, mis guías dicen que no te tienes que preocupar, tú estás bien protegido, mira, con amor, mucho amor que viene para ti, una cazota grande tal vez, te están diciendo que te mantengas, con tus, que mantengas una distancia contra la gente que te rechazó, que te, que te traicionó, pero que lo hagas con amor, porque lo bueno viene amigos, ira, muchos de ustedes, este, sanaron su niño anterior, y aquí lo están viendo, ira, su niño anterior, ustedes, la persona que me esté escuchando ahorita, Dios mío, vas a tener una vida, de aquí para adelante, porque has quebrado muchas maldiciones de tu familia, estoy escuchando, y tal vez fuites una persona que tu niñez, no la pudites gozar, y después de todas estas traiciones que tú, este, superates, estoy escuchando, de mis guías, ira, y atrás de eso está, de, de arriba te están protegiendo, vas a tener una vida, donde tu niño anterior, va a estar tan sanado, que vas a poder gozar, vas a traer gente de esa, o una pareja, que va a estar igual como ti, sanada, sanado, y el diablo, mira, este estaba arriba de aquí, el diablo, te va a estar queriendo atacar, a tu amor, tu nuevo amor, tus finanzas, tus copas, pero tú eres un guerrero, y ponlo en los comentarios, si eres un guerrero de Dios, del Espíritu Santo, de ira, el diablo no, no te va a hacer nada, no, tú estás protegido, ponlo en los comentarios, si eres protegido, tú ya has sanado, y el diablo, tienes un, tienes un ancestro, unos ángeles, que están ahí, a ir a protegiéndote, contra el diablo, ya no puede contigo, y abajo de, de la, del, del healing, mira, toda la protección, estás sanando, ir a la luz, ahí divina, que viene, y ya, Dios, ha mandado, todos los ángeles, para protegerte, y te está pidiendo, que estés en amor, y estamos mirando, un balance, porque el rey de, de, de dinero, y la reina, y ahorita estamos, van, mirando, el rey de copas, y la reina de copas, eres, viene un par, divino, así que, es lo que tengo, para ustedes, para el colectivo, para enero, dos mil veintitrés, vienen muchas bendiciones, y sigue con esta energía, de luchar, para lo que tú quieres, es lo que me están diciendo, que, con que cierre, porque ir a, este es el árbol, de la vida, viene mucha abundancia, estás viendo, ir al uno, uno, tal vez, en el teléfono, en, en las placas, o algo, pon en el comentario, si estás mirando, el uno, 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 o tal vez, unos pájaros rojos, muchos animales, estás atrayendo abundancia, y si ahorita, no lo traes, no lo estás mirando, viene para ti, en estos meses, porque has cerrado, un ciclo, y ahora, tú eres el mago, ir a, el, el magician, tienes toda la herramienta, has pasado, por tantas cosas, que ya, las experiencias, que has ganado, ir a, mucha experiencia, mucho, sabudería, y aquí está, al mago, ir hablando del mago, por todo el camino, que has corrido, ir a, y por eso, vienen las bendiciones, muchas bendiciones, ir a todo lo que has, llenado todo, y aquí estás, en tu energía, es lo que tengo, para ustedes, Infinite Terra 888, si les gustó, esta lectura, en español, pónganlo, en el comentario, para poder hacerlo, para ustedes, y este, hit the like button, share, subscribe, tal vez, los voy a tener, que hablar en inglés, y en español, pero ahí estamos, Infinite Terra 888, Infinite Terra 888, Gracias por ver el video.